Buenos días amigos de Piedra Santa Bisutería Hoy les vamos a enseñar una pulsera elaborada con cordón paracot Es un nudo plano Vamos a utilizar los siguientes materiales Dos metros de cordón paracot Tres separadores con hueco grande para que nos pueda caber en el cordón Unas tijeras, encendedor y una pinza plana Para elaborar nuestra pulsera es muy sencilla Ya van a ver que es muy sencilla de elaborar Vamos a cortar de los dos metros de hilo 50 centímetros aproximadamente Estos 50 centímetros van a ser el cordón central Para elaborar la pulsera Utilizamos el yesquero, quemamos la punta Si no resisten el calor se pueden ayudar con la pinza plana Para que no se vayan a maltratar los dedos Quemamos la otra punta para poder trabajar más cómodamente Y no se nos vaya a dañar el cordón Para empezar Separamos un poco de materiales para que no nos vaya a dañar Cogemos El hilo más corto que es la guía central Y el más largo El más largo Hacemos con una punta pequeña Y lo vamos a fijar En el cordón más corto Hacemos un nudito De esta forma Lo pasamos por debajo Hacemos una curva Y lo amarramos por la parte de arriba Tenemos que apretar lo mejor posible Para que nos quede bien asegurado el cordón Este es nuestro primer paso Nos debe quedar así Para elaborar el nudo lo volteamos Y vamos a trabajar De izquierda a derecha Vamos a pasar La punta más larga Que es con la que siempre vamos a elaborar el nudo Sobre la guía central La pasamos Por encima De la guía central Y luego Lo pasamos Hacia abajo O sea, lo sacamos hacia la derecha Teniendo un poco de paciencia Y apretando bien Cada paso que hagamos Teniendo cuidado Que esta parte de acá Vamos a dejar Aproximadamente Unos Diez centímetros Para rematar la pulsera Apretamos lo mejor que podamos Luego el segundo paso Es pasar el hilo Por debajo de la guía central Ya no es por encima Como inicialmente Sino por debajo Hacemos un círculo Y lo pasamos De derecha a izquierda Por el círculo que hicimos Apretamos bien Siempre hay que apretar bien Cada nudo que se haga Para que la pulsera No vaya dando forma Y no se nos vaya A desbaratar Para elaborar el segundo nudo Repetimos el mismo procedimiento Pasamos La punta por encima De la guía central La sacamos por debajo De derecha a izquierda Y apretamos bien Luego Lo pasamos por debajo De la guía central Sacamos el hilo De derecha a izquierda Y ya tenemos Nuestro segundo nudo elaborado Vamos a repetir El mismo procedimiento Hasta que tengamos Seis nudos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ya tenemos listos los 6 nudos, ahora vamos a introducir los separadores. Si no nos pasan, vamos a quemar un poquito la punta y la acomodamos bien para poder que el separador entre en él. Introducimos el primer separador, nos fijamos que nos quede a la derecha. No se vayan a equivocar, después lo van a poner al revés y les va a quedar la calaverita de este lado. Ahora, siempre hay que tener un poco de paciencia y poner lo que se vea al derecho de la pulsera que estamos realizando. Seguimos el mismo procedimiento, pasamos el hilo por encima, luego lo sacamos por debajo de derecha a izquierda, apretamos bien para que el separador nos quede bien en el centro, bien ajustadito. Y elaboramos el mismo, como lo venimos haciendo. Luego pasamos el segundo separador. Si les da un poco de dificultad pasarlo, nos ayudamos con la pinza. No pasa bien. Hacemos el segundo separador, igual, hacemos el mismo procedimiento, otro nudito, para asegurar que nos quede bien. Siempre apretando bien cada nudo que se hace, para que la pulsera quede bien apretadita y no se nos vayan a desbaratar los nudos. Por último, pasamos el tercer separador y ya continuamos elaborando la pulsera de la misma manera que venimos haciendo. Hacemos igual cantidad de nudos acá en la parte para terminar de elaborar la pulsera. Hacemos igualmente el último цвет. Ya elaborados todos los nudos de la pulsera, acomodamos bien y ahora procedemos a rematarla. Hacemos un último nudito en la parte del final de la pulsera y vamos a apretar bien. Volteamos la pulsera hacia la parte de abajo y traemos el hilo, aquí podemos cortar un poquito para que se nos haga más fácil el rematar. Siempre quemamos las puntas para que podamos trabajar mejor y con la pinza nos ayudamos a aflojar el nudo que tenemos elaborado y vamos a meter la punta por debajo del nudo que aflojamos. Un poquito de paciencia a la punta, es mejor ayudarse con la pinza porque de pronto nos maltratamos mucho los dedos haciendo este tipo de... Apretamos bien, de modo que ustedes vean que no, se nos va a desbaratar la pulsera. Y acá, ya como ya tenemos bien apretadito, cortamos y quemamos. Quemamos bien y la punta tratamos de esconderla un poco para que no sea mucho lo que hicimos. Lo mismo hacemos del otro lado. Nos ayudamos con la pinza, pegamos el segundo nudo y introducimos la punta por debajo. Entonces ayudamos con la pinza, alamos bien, acomodamos para que nos quede bien centradito el hilo y cortamos. Quemamos, teniendo cuidado de no ir a quemar el cordón de la pulsera. Ya la tenemos rematadita, ahora vamos a hacerle el nudo corredizo. Emparejamos juntas, cortamos. Ahora vamos a hacer el remate, el cierre de la pulsera con un nudo franciscano. Nos podemos ayudar del cordón que nos haya sobrado para no desperdiciar material. Quemamos la punta, cruzamos los cordones de la pulsera y con el que vamos a hacer el nudo lo ponemos encima. Le vamos a dar una, dos, unas tres vueltecitas. volteo la pulsera. Aplojo un poco el nudo para podernos meter adentro de él. Ajalamos bien las dos puntas, nos ayudamos de la pinza, esto quede bien apretado para que no se nos vaya a desbarretar el nudo. Hacemos lo mismo, cortamos y quemamos. Hay que tener cuidado cual de las puntas es la que se va a cortar porque tienden a confundirse. La del nudo es esta. Cortamos y quemamos para que nos quede bien rematadito el nudo y no se nos vaya a desbaratar. por último hacemos un nudo normal en la punta, para que al correr no se nos vaya a salir el hilo. cortamos acá, quemamos, quemamos, que nos quede bien pulidita la pulsera. y ya tenemos nuestra pulsera paracord con tres separadores de calaveritas. Espero les haya gustado nuestro video de hoy. Recuerden que estamos ubicados en el centro de Medellín, Centro Comercial Bolívar Amador, Rojan 181. Los esperamos para una próxima clase. ¡Adiós! payments 1 1 1 1 1 1 1 Gracias por ver el video.